Pues ya andan cancelando a mi querido Pablo Montero Y es que en qué cabeza cabe No sé si ustedes supieron, pero aquí les va Le estuvo cantando a Nicolás Maduro Claro, mariachi, le regaló un sombrero y cuánta cosa Oye, pues él dijo Espérate, yo no tengo partido, no tengo bandera Yo nada más regalo mi música Y es que la música es universal Y aparte el mariachi es patrimonio de la humanidad Yo solamente hago eso Cállate, pues ya me lo andan vetando Le cancelaron contratos Todo, todo por cantarla a Nicolás Maduro Quiero Es que estás tan joven que te puedo hablar de tú Nicolás, te regalo este sombrero, es mío Con mucho cariño Y te queda al centavo Maduro te va a dar un aire mamacita Tápate por favor, hasta medio frío Anda muy, mira Pues muy al estilo Madonna Realmente ella es única y siempre ha sido así Compartió 10 fotografías Muy, pero muy sensualonas Híjole, no sé qué opinan Recibió muchos likes Mucho, mucho like, eso sí Pero los comentarios sobre su cuerpo De que, ay, está toda operada No sé qué Oye, tiene 63 años la señora Ya quisieron vernos así Mira, en tu juventud O ahorita, en este momento Lo que sea de cada quien Pero mira, guapísima ¿A poco no? ¿Tú qué opinas? Esto es lo que es Tendencia en las redes sociales Yo soy Chazel León Y esto es Zona de MLC ¡Vámonos!